Si, una vez mas putos, esto si va enserio, el yo, el guachope, para ti rapper falso El chico raperito, tranquilo y calmado, el que sigue en el barrio y todavía no ha cambiado Yo siendo el mismo, que el tiempo ha pasado, soy bien reventado y otras veces alocado Pero en todo lo que hago, soy muy apasionado, el baile me impactado, el quinto me ha inspirado Ser el mejor en todo, es mi meta que he plantado, muchas inversiones yo sé que he causado Muy buenas o malas, eso nunca me ha importado, persona que no soy, nunca he actuado Humilde, sencillo y a toda madre, eso es lo que a mi, me ha caracterizado Con mi compro de DC, yo me he criado, tantos momentos que con ellos he pasado Con mi banda bajo el chiu, ahora estoy bailando, con un resto de banda, yo le he cotodeado Bien emborrachado, pero nunca he cargado, con un chingo de esfuerzo, un respeto me he ganado Tengo mucha banda que se encuentra a mi lado, eso es lo que mas me importa, eso es lo que me ha buscado La vida que yo llevo, mucha gente la han helado, la calle, mi escuela, yo me la paso vagando Todas esas cosas que no aprendes escuchando, todo lo que te digo a mi nadie me lo ha contado Yo si soy calle y no te ando faroleando, yo si soy real y te hablo con la verdad Cosas que no he vivido, no tengo porque fingir, no tengo que mentir porque mi vida es así Yo soy un rapero lleno de vida de calle, puedo ir a hablar y entrar sin una grave A muchos no les gusta, eso no me asusta, mejor vayan a ver si la ropa les ajusta Para ser como este hombre hace falta mas tu nombre, les faltan sus calzones, sus calzones de renombre Ya no llores vato, háblale a tu lana, y mejor ve a ver si ya puso la marrana Te escuché rezando y decías cruz cruz, que se vaya el Dios y que regrese Jesús Niño no habias ni hadas, no es un cuento de hadas, yo no soy gastón y mucho menos trimpón Ya me voy ardando, pinche monopandro, aquí se rompe una jerga así que bota ya la verga Con eso de la verga yo te voy a premiar, solo eres un chamaco que se sienta para mear Estás acabado con mi letra, te asusté, venga niño, dime donde estas Ya te abrí las panas como se las abro a mi compás, ya no queda mas, quédate tranquilo Eres el pollito que se me cayo del nido, date por vencido porque ya te he vencido Me rio de ti y solo yo te miro, agarra mi revuelver y mejor pega tu tiro No te tienes de vivir, solo hablas por decir, cosas que tengas hecho no tienes por que vivir Cosas que en la vida tu nunca vas a vivir, por tipos como tu hoy yo puedo sonreír Las mentiras que tu dices solo me hacen reír, se acabo a tope, estos culeritos ya me tienen hasta el tope Dale por tu lado, tíralos ya loco, y nos temerás como los niños a su coco Si, y eso es poco es tu inglés, somos un cojo, espera lo que viene Desde la EFB, Banjo de Cruz, código récord, de las calles, para las calles ¡Ay pedo! ¡Ay pedo! ¡Ay pedo!